Cuando pienso que aún está Y que no volvés para consolar A mi pobre alma que sufriendo está Por tu desamor que supiste dar Amor de mi vida, tanto yo he sufrido Ven por Dios te pido, dame tú un calor Si volviera un día, amor de mis sueños Con toda mi alma, yo te adoraré Música Amor de mi vida, tanto yo he sufrido Ven por Dios te pido, dame tú un calor Si volviera un día, amor de mis sueños Con toda mi alma, yo te adoraré Amor de mi vida Amor de mi vida, tanto yo he sufrido